¿Dónde se va a habilitar el centro de Italia en Boca Chica? ¿Dónde se va a habilitar? Se va a trabajar en otros hospitales ya existentes para llenar las camas que no teníamos disponibles. ¿Ya salieron las pruebas de los nacionales italianos? ¿Y cuál es el estado del primer caso? Ya prácticamente ni dos días. Estamos bien. ¿Y los médicos y enfermeras que estaban en observación, que le dieron asistencia a este nacional italiano? No hay ningún médico o enfermera bajo un grado especial. Todo está bien. Lo que tenemos son ese paciente y cuatro más que se le han hecho las pruebas de los mandatos. Se habla de una nacional estadounidense que está en un centro clínico privado. ¿Es cierto eso que está bajo observación? Hay mucha especulación. Y cada enfermo que llega se quiere convertir en coronavirus. Yo creo que hay y se ha puesto que hay que notificar a la autoridad responsable. Cada clínica, cuando llega un paciente que ha esa sospecha, está obligado por ley a hacer la notificación obligatoria y no la tenemos. Gracias. 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 Gracias.